Ok, me han preguntado en varias ocasiones y he mirado que mucha gente se hace esta pregunta Que si estas tarjetas de League of Legends de Riot Points sirven para Valorant Y si, si sirven para Valorant De hecho te voy a enseñar el procedimiento como es comprar con estas tarjetas Primeramente hay que conseguir estas tarjetas en una tienda de autoservicio Aquí en México es el Oxo, el 7-Eleven Igual también la venden en supermercados como digamos Soriana, Comercial Mexicana, etc Ahí en tu país no se que tipo de tiendas, autoservicio o mercados exista Pero ahí es donde puedes conseguir estas tarjetas Y bueno, lo que tenemos que hacer con estas tarjetas No se las roben, no se las roben Porque si tu te las robas, ellos, la tienda de autoservicio Tiene que pasar este código Este código lo tiene que pasar por el escáner Si no, esta tarjeta no se activa Entonces no se las roben, no les va a servir Este, se van a arriesgar por no más Entonces no se las roben, cómpranlas Y este, una vez pasadas por el escáner de la tienda de autoservicio Llegan a casa y hay que raspar esta parte de atrás Esta parte de atrás nos va a dar el código que vamos a ingresar aquí en Valorant Vamos a ver, vamos a ver Aquí está el guapo Ahí está el guapo Muy bien Entonces vamos a ir a Valorant Vamos a ingresar en donde están los Valorant Points Y nos va a dar tres opciones de pago Con tarjeta de crédito Con Paypal Que también es otra forma que voy a enseñar más adelante Y con las tarjetas de prepago Y códigos Entonces vamos a ingresar el código de la tarjeta Muy bien Antes de ingresarlo Ustedes pueden ver que yo ya tengo 2950 Valorant Points Entonces vamos a ver cuánto nos da esta tarjeta de 200 pesos Que yo pago 150 pesos cuando compro el pase de batalla Aquí es un poco más Son 200 pesos Y bueno, vamos a enviar el código Felicidades Detalle de la compra 200 pesos 1425 Valorant Points Y se sumaron Todavía no se han sumado Pero vamos a darle click aquí Realizar otra compra Ok, ya, ya se sumaron Dije, ¿qué onda? Normalmente no tarda tanto Ya me empecé así de Hijo, le voy a quitar el video No, pero tardó poquito Y ya se sumó Ya se sumó Y bien Aquí tengo mis Valorant Points Aquí tengo a los guapos Vamos a ir a la tienda que hay Operator Uh, papá Me estás hablando Me estás hablando Bueno, no sé Lo voy a pensar Voy a revisar Porque no tengo OP Vamos a ver qué hay Es que estoy entre esta O esta Pero Como que me gusta Un poquito más esta Porque cuando la haces blanca Irá Papá Entonces no sé cuál No sé cuál todavía Y pues bueno Eh Si sirven Ya vieron que si sirven No se las roben Porque No les van a servir Si no la pasan por el escáner Y pues Nada Este Tarjetas de prepago Tarjetas de regalo También le dicen De League of Legends Son Riot Points Y sirven de la misma forma Entonces te metes A Valorant Entras aquí Donde están los Valor Points Te vas a Tarjetas de prepago Y códigos Ingresas el código Lo envías Y lo recibes Tardó un poquito Pero lo recibí En otro video Vamos a ver Las de Paypal Este Para las personas Que se quedaron Hasta aquí Del video Este Hasta el final De este video Voy a estar Regalando Seis de estos Voy a estar Regalando Seis de estos Debido a que En GameStream Me está yendo Excelente Y ya he monetizado De hecho Este Si tu eres De este país Te va a servir La tarjeta Que yo compre Si no Te voy a pasar Esos puntos De Riot Games Este Por Paypal Te los voy a pasar De esta forma Para que puedas Comprar el pase de batalla Porque en si Yo lo que estoy haciendo Es comprar el pase de batalla A las personas Debido a que yo ya Llegué a 200 seguidores En GameStrike Entonces Te dejo el link En la descripción Para que me sigas Porque ese va a ser Uno de los requisitos Para que te puedas Ganar una de las 6 tarjetas O de los 6 pases de batalla Este Que voy a estar dando Y pues nada Pues nada Pues nada Este Espero les haya servido Suscríbanse Porque voy a estar Regalando constantemente Cosas Si ya Una vez que pueda Monetizar aquí en Youtube Voy a seguir regalando Y regalando Porque Esa monetización Va para ustedes Así como en GameStrike La monetización de GameStrike Que me está yendo Excelente Va para ustedes Pues en Youtube Va a ser igual Entonces Pues sería todo Espero les sirva Espero que les sirva Estas tarjetas Y pues Nada Vamos Vamos a darle Vamos a jugar Valorant La monetización de GameStrike